y amén vénganse por aquí en medio y salimos por los lados por favor, gracias Él es el que puede hacer el mar callar en el momento en que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Dios es el hombre que tuvo poder de hacer raíz a Él caminar por entre las aguas del mar rojo y su camino en medio del mar para el pueblo de Israel el plazán y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de la victoria cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar y amarece el hombre con fe sólo Él abre el mar hermano, no tengas que ir si detrás de él para hoy al otro lado tú pasará y allí tú pasas en conar el himno de victoria cada vez que más rojo tú tengas que pasar llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando Él te ve llama siempre a ese hombre que tiene el poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasas como Israel quemará traveso en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó Jesús que confiesa el amor para liberar si has venido con pena y adicción te consolará si tú me estás plaqueando hoy y ya no puedes más camina sobre tu problema y comienza a cantar el himno de victoria cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar que amarece el hombre con fe sólo el alma y el mar hermano no tengas temor si detrás viene para hoy a otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria cada vez que en mano ojo tú tengas que pasar llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando hay el poder llama siempre a ese hombre que tiene el poder si tú pasas por así no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarán pasa como hoy cae que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó no te ahogarán Gracias.